Te alegro mucho de volver a verte, tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso, no te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita, te juro que te veo maravillosa ¿Será que al fin te va muy bien la cosa? ¿O trata de ocultarme tus desdichas? ¿Qué tal te va sin mí? Dime que no te va muy bien, que en realidad quieres volver a estar conmigo No intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad, que más tristeza y ansiedad que al lado mío Estarte más sin mí, has encontrado algo mejor, cuando aprendí lo que el amor no se improvisa Si quieres regresar, a lo deprisa y a lo ya, que yo también quiero volver a estar contigo ¿Cómo estábamos ayer? ¿Cómo estábamos ayer? ¿Cómo te crees que solo seas tu amigo? ¿Cómo lo hago? Dímelo tú, porque yo no puedo ¿Cómo quieres que mire a tus ojos y que me creas que nada ha pasado? ¿Cómo quieres que te salude sin darte un abrazo? ¿Cómo quieres que no te ponga mala cara? Cuando te veo al aire ir con otro hombre ¿Cómo quieres que no te llame? ¿Cómo quieres que no te diga? Y aunque hayamos terminado, sigues siendo mi vida ¿Cómo quieres que no te diga? ¿Cómo quieres que no te diga? que delicada este, que ya no te quiero, sé que te tengo donde a mi lente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!